Metales, hemos dicho que tenemos en el ejercicio, el hierro, que es 26, la plata, que es 47, y el litio, que es 3. Vamos a empezar por el litio, que es 1s2, 2s1. ¿Qué electrovalencia tiene? 1. Lo más probable es que de un electrón, ¿vale? Y se quede como litio más. El hierro, el hierro es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. ¿Cuánto llevo? 20. 3 de 6. ¿Qué valencia crees que tiene el hierro? Tiene valencia 2 y también tiene valencia 3. ¿Vale? Las valencias más comunes del hierro son 2 y 3. Aunque aquí te piden, la más probable sería 2, pero el hierro con 3 va a que te cagas. Es así. La plata. ¿Cuánto llevo? 4, 10, 12, 18, 20, 30. Me quedan 17. 4p6, 5s2, 38, 4d9. Ajá, 4d9. ¿Qué valencia esperas tú de la plata? 2 y 1. No. 4, ¿por qué? Si en el último nivel tiene 2, o da los 2, o da 1 o da los 2. Va a tener valencia 2 y 1. Más no va a tener. ¿Vale? Sí, 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 sí Gracias.